¿Qué pasa Borbemaníacos? Soy... Y aquí estamos una vez más con The Tick. Si recordáis en el capítulo anterior acabamos de venir a través de esta especie de trampía bola de hámster y bueno nos hemos encontrado con una nueva zona. Tenemos aquí una puerta floja que si intentamos cruzar nos encontramos con la siguiente situación. Necesitamos ayuda. Con un poco de suerte podremos encontrarnos con Maggie en algún momento para que nos ayude. Bueno, tenemos aquí otra puerta antes de salir al exterior que está destrozada. No he hecho clic porque... Nada podría abrir esta puerta. Eso es. Esta puerta es decorativa. No se puede abrir. No se puede usar para nada. Spoilers. Pero sí podemos salir al exterior y bueno venimos aquí a No Man's Sky. Y bueno, tenemos otras opciones. Podemos ir para arriba o podemos ir hacia el agua que es a donde vamos a ir ahora. Pero lo importante en esta pantalla es este fósil de aquí. Una pista para un puzzle que tendremos que hacer al final del episodio. O bueno, al final de lo que sería igual un poco el capítulo en el juego. Espero que lo hayáis mirado bien. Podemos bajar aquí al agua y... Aquí hay cantidad de agua. Si es potable no nos moriremos inmediatamente después de beberla. Vamos a tener mucho tiempo para morirnos de hambre. Oh. Vale, no sé si os habéis fijado, pero esa especie de tortuga con patas extra era exactamente el mismo tipo de bicho que el fósil que hemos visto ahí atrás. Parte del puzzle. Iba a comerse estas cosas, pero no podemos hacer nada con ellas. Lo que sí podemos hacer es mirar el agua. Que es nuestro objetivo. Si Maggie estuviera aquí, le diría que no se arriesgara a nadar en las mismas aguas que una anguila gigante. No se la fuera a comer. Entonces mejor que siga mi propio consejo y que me quede en tierra. Pues un poco el objetivo de este capítulo debería ser entrar en el agua. Porque hay una cueva subterránea. Lo que pasa es que también no lo sabemos. Pero bueno, spoilers. Hay una cueva subterránea. Y es por lo que tenemos que continuar. La cosa es que llegar hasta ese punto va a ser un poco complicadillo. Por otro lado, mencionar que en este juego no se puede morir. Lo cual es lo habitual en las aventuras de LucasArts de la época. Aunque en Full Throttle sí podíamos morir. Lo que pasa es que ahí moríamos y volvíamos a la misma escena pitando. O sea, era como morir. Y decía, no, 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 no fue así como pasó. Y vuelves a la misma escena y vuelves a intentarlo. Lo cual al final me causó bastante frustración justo en la última escena. Pero bueno. Supongo que en los Monkey Island también. Como que mueres muy entre comillas. Porque hace falta morir para seguir. Pero en The Dig, creo, no me suena que puedas morir en ningún sitio. En cualquier caso me he parado aquí antes de entrar por esta puerta. Porque bueno, tenemos aquí un panel. Tenemos un dispositivo extraño. Una lente. Y cuando nos acercamos. Otro fantasma. El último nos indicó la bajada y entrada al nexo. Claro que también así es como murió Brink. Si habéis fijado, el fantasma se ha enrollado en este dispositivo extraño. Ha bajado hasta esta especie de lente y se ha ido para allá. No vamos a tocar la lente ahora mismo. Se puede manipular. Que bueno, podemos dejarla como está, la verdad. Tenemos aquí un panel que no podemos abrir. Pero bueno, de hecho. Vamos a ver si vino exactamente a cuesta la lente. Está como para allá. Puedo enseñar. Podemos moverla a tres posiciones. Creo que son tres. Sí, ¿no? Sí. Vamos a dejarla en la que estaba. Que es así para abajo. Y vamos a pulsar en este dispositivo extraño. Y tenemos aquí algo. Tenemos como cinco esferas. Uno de estas. Una pelota aquí. Vamos a probar. Vamos a probar pulsar el interruptor. Parece que ha pasado algo, pero no pasa mucho. Lo que tenemos que hacer es mantenerlo pulsado. Esto me costó en su día. Disparme un poco. Pero bueno, veis que hemos hecho una especie de línea. Hemos trazado una línea entre nuestra isla y el centro, tal vez. Y ha aparecido aquí una luz brillante. Una especie de puente de luz. Uy, va. Me voy. Generar luz brillante. Parece que está hecho de luz, pero a mí me sigue pareciendo un puente. Quería no haberme subido a él para verlo. Para que mencionara una cierta conversación después. Vale, si os fijáis, tenemos una especie de forma de cristal en el centro y tenemos cinco islas, que es lo que estábamos viendo en el teleport ese. Y bueno, obviamente moviendo la lente podríamos ir hacia otros sitios, probablemente. Probablemente. Por el momento vamos a acercarnos a la forma de cristal a ver qué es lo que es. Vamos a ir ahí a toda leche. Y bueno, pues es una forma de cristal, como ha mencionado. Vale, pues no andes por ahí. Échale un vistazo. Bien. Bueno, no sabemos lo que es. Y ahora mismo no podemos hacer nada. Así que vamos a volver. Pero al menos ya hemos visto cómo funcionan estos puentes. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Un montón de pantallas en las paredes. Inscripciones por todas partes. Yo diría que parece una especie de museo. Parece, parece. ¿Qué tenemos aquí? Unos cristales brillantes. Cristales luminosos extraños. Aquí el juego se rompe un poco, ¿vale? La continuidad del juego. Porque tenemos este par de cristales verdes. Que no sabemos lo que son. Pero los personajes van a hablar de ellos de vez en cuando, como si supieran lo que son. Lo cual es un poco extraño. Vamos aquí a una tablilla. Símbolos escritos sobre una placa. Parece un alfabeto. Así que se lo lleva. Vale. Podemos echarle un vistazo. Y bueno. Ha dicho que parece un alfabeto. No sé exactamente por qué diría eso. Puede parecer cualquier cosa. Parece un esquema, de hecho. De algún tipo de mecanismo. Más que un alfabeto. Pero vale. ¿Y qué tenemos aquí? Pantallas. Vamos a mirar esta pantalla. No hay más pantallas por ahí. Vamos a mirar esta primero. Vamos a ir de aquí para allá. Y sí. Tienen tecnología 3D de verdad. En la que la piedra se mueve. Eso parece la isla en la que estamos. ¿Se reza una nave dentro, tal vez? Y qué sé con esto. ¿Alienígenas? ¿Alienígenas? ¿Se está metiendo escaleras abajo? ¿Algo subterráneo? ¿Algo subterráneo? Tendría sentido. Parece que la mayor parte de este mapa, este mapa de este planeta es agua. Por lo menos es posible que hayamos caído justo en una isla en medio de un océano gigante. Miremos por donde miremos. Hay agua en todas las direcciones. ¿Qué tenemos aquí? Especie de rey grifo. Algo pasado. Un monolito. Dos lunas. Un árbol, tal vez. Que florece. Es un poco difícil decir lo que está pasando. Estas cosas. ¿Crees que podría ser algún tipo de cámara funeraria? Tal vez. ¿A qué le preguntas exactamente? ¿Me preguntas a mí, Boston? Yo no sé qué creer. Pero bueno, tenemos más pantallas. Vamos a ver qué tenemos en esta. Vamos a una puerta por aquí. Huevo. Ha cambiado justo al final ahí. Oh. Muerto. Vivo. Vale, espero que eso... Este es probablemente el más importante para lo que nos interesa ahora. Lo que pasa es que es... Pues claro, es un poco... Todo muy... ¿Cómo decirlo? Bueno. Realmente es como muy jeroglífico todo. ¿Barra roja grabada? Ya, otra parada de estas. Que abrirá alguna puerta. Estos palos grabados. Palos grabados, eso es. No pala. La palabra no es jeroglífico. Los jeroglíficos tenían significados específicos. Que no eran tantos signos como... Esto significa tal. Y es este dibujo. Para decir tal. No... O sea... El simbolismo no es necesariamente... No importa. Vamos a mirar aquí. Hmm. Parece algún tipo de dispositivo. Lo están metiéndolo en... Las islas, tal vez. Y parece que han hecho hueco con ello. Seguro que esta cápsula es potente. Es algún tipo de... Es parecido a los detonadores térmicos de... Bueno, no sé. Igual no es un detonador térmico. Pero parece algún tipo de explosivo. Y que tenemos por aquí una puerta. Anda. Maggie. Boston. Maggie. Por fin te encuentro. No sabía que estuviera perdida. Ya sabes lo que quiero decir. He encontrado una forma de llegar a donde tú estás. A través del museo. Por ahí detrás. Muy bien, Boston. Si ese es el museo... Supongo que esto debe ser la biblioteca. Ya sé cómo abrir las puertas en el nexo. Hay un transporte que sale de aquí. Boston, mira. Creo que eres genial descubriendo cosas. Pero estoy intentando concentrarme. Creo que estoy a punto de entender algo. Y lo único que quiero es quedarme aquí y seguir trabajando. ¿Vale? Sí, claro. Es que... Bueno, ya sé cómo encontrarte. Y tú ya sabes cómo salir de aquí cuando quieras. Sí, gracias. Cuando sepa algo, te llamaré por radio. ¿Vale? Vale. Vale. De acuerdo. No te molesto más. Es mentira. Vamos a molestarle más. Robbins. Pero vamos a hablarle como si estuvieramos hablándole por el telecomunicador. Eso es importante. Tenemos las mismas cosas que podemos preguntarle siempre. Aunque bueno, tenemos un par de cosas nuevas. Tenemos... Podemos preguntarle por la biblioteca, propiamente dicha. La tablilla que hemos conseguido. Los cristales brillantes y el dispositivo extraño. Podemos hacerle preguntas. ¿Has descifrado ya alguno de los grabados de la pared? Sí, claro. Como si fuera el manual de instrucciones de un viejo ordenador. Esto está muy mal traducido, ¿vale? En inglés lo que le pregunta es... Bueno, ¿has descubierto ya lo que pone? Y va diciendo chorradas. O es el manual de instrucciones de un ordenador. O es una... Bueno. ¿Has descifrado ya alguno de los grabados de la pared? Es un libro de recetas. Es un libro de recetas. En realidad, este lugar es una gran cocina. Te ha traducido un poco de aquella manera. Así que podemos explorarlo. No tenemos que... No hace falta decirle nada profundo tampoco ahora mismo. Por Brink ya le hemos preguntado. Pero vamos a preguntar por la biblioteca. ¿Qué tal vas con la recuperación de datos? Los recupero, pero no los entiendo. ¿Pero crees que es su idioma, verdad? No lo sé. Es como el museo que encontraste. Creo que esta biblioteca fue hecha para que la utilizaran muchas especies. Creo que este idioma podría haber sido diseñado para que fuera fácil de traducir. Si es tan fácil, ¿por qué tardas tanto? Es fácil comparado con traducir un idioma alienígena que nunca has oído hablar. Boston, dame un respiro. Creo que he logrado descifrar un par de símbolos. Pero tengo que probarlos y ver si tienen sentido. Creo que quizá deberíamos agruparnos otra vez. ¿Por qué? Creo que la respuesta a cómo volver a casa está en estas pantallas. Tú vete y sigue explorando. Y yo trabajaré para descubrir cómo volver a casa. Cuando lo tenga, te llevaré conmigo gratis. Bueno, no vamos a poder llevarnos a Maggie, así que aquella puerta seguirá cerrada. Porque Maggie va a quedarse aquí trabajando. Pero podemos preguntarle por otras cosas ya que estamos... Encontré esto en el museo. ¿Puedes leerlo? No son el mismo tipo de símbolos que he encontrado aquí en la base de datos. No creo que esté diseñado para que los extraños puedan leerlo. Ojalá pudieras leer esta inscripción. Sigo pensando que es realmente importante. Primero déjame que intente comprender un poco su idioma. Y en cuanto pueda, me ocuparé de tus inscripciones. La entoración es bastante guay. Mola que, no sé, sea lingüista y tal, y nos tenga que llevarnos la tablilla. Así, sin más. Porque, bueno, está intentando aprender el idioma. Obviamente tener más cosas. Pues, no sé cómo podría ser peor. Pero bueno, aquí tenemos uno de los problemas, creo. Si le preguntamos ahora por los cristales brillantes. ¿Crees que es posible resucitar a los muertos? Espiritualmente, sí. He visto muchas ceremonias. Rejuvenecer físicamente, no lo sé. ¿Por qué? Nada. Probablemente no sea nada. Técnicamente, Boston ha visto también las pantallas de atrás. Así que, quizás se supone que se ha pispado. Pero estoy seguro de que puedes venir aquí sin haber mirado las pantallas. Preguntarle por los cristales. Y Boston, de alguna forma, ya asume que tienen que ver con resucitar a la gente. Lo cual está bastante bien. Porque, si no te enteras de lo que está pasando en las pantallas esas. Lo cual es normal. Porque son esos ortodosípulos y demás. Todo ello tiene relación con lo que va a pasar. Pero simplemente la primera vez que lo ves es muy difícil entender qué está pasando. Pues bueno, siempre podrías hablar con Maggie. Preguntarle por esto. Y te daría una pista sobre cómo seguir. Maggie, no me vas a creer cuando te lo cuente. La isla del centro y las cinco cimas de piedra que hay alrededor no están solo conectadas por transportes submarinos. También hay puentes de luz que van desde las cimas a este cristal increíblemente transparente que hay por encima del centro de la isla. ¿Un puente hecho de luz? Ya sé que parece absurdo, pero es verdad. Su tecnología es tan avanzada que a estas alturas ya no sé si hay algo que pueda sorprenderme. Y bueno, tenemos más cosas. Podemos preguntarle también por las luces extrañas porque hemos visto más. Estoy seguro de que esos fantasmas están intentando guiarnos. Bueno, ojalá viniera uno aquí y me ayudara a traducir estas inscripciones. Lo que pasa es que estando en la misma sala no se sabe que a esto. Si lo hubiésemos llamado nada más se ha aparecido al principio del episodio. Habríamos tenido una conversación un poco distinta en la que Boston le dice que se ha encontrado uno nuevo y que efectivamente están intentando guiarnos. Porque bueno, que sí, porque en este caso nos ha guiado hasta un túnel, un puente de luz y tal, a esto. Bien, pues, dicho y dicho, tenemos que volver a él. Bueno, hay varias cosas que hemos encontrado muertas, pero este fósil está demasiado muerto. Siempre que no tenemos un muerto reciente con el que podemos probar el cristal. Me he dejado alguna cosa más, sí. Hay una conversación que lo mismo, me la ha saltado y va a ser un poco extraña. Bueno, depende de si hablas con los personajes o no. El caso es que cuando está intentando examinar el puente de luz, una de las cosas que dice es, no sé si me atrevo a ponerle un pie encima, porque da mal rollo caminar por luz, básicamente. Y Brink creo que... Bueno, he avanzado un poco demasiado rápido ahí con la explicación, pero puede hacer comentarios al respecto. Y nunca hemos hablado con él de esto. En cualquier caso, vamos a ver. Brink, ¿dónde estás? Vamos a probar un cristal de... Un cristal brillante. ¿Quién sabe si esto va a funcionar? Aunque fueran los mismos cristales que vi en el museo con los que resucitaban a un alienígena, no han sido diseñados para los humanos. Pero merece la pena probar. Brink, ¿estás bien? Estoy... estoy bien. ¿Qué ha pasado? Recuerdo que estaba acabando. Y que se hundió el suelo. Brink, llevabas muerto varias horas. Hay que ver a estos americanos siempre exagerando. Te lo aseguro, Brink. No tenías pulso. No respirabas. Muerto. Pero encontré un par de cristales de vida en el museo. Y mirando una de sus pantallas, descubrí cómo resucitar a alguien. ¿Dónde está ese cristal? Tengo que verlo. No sabía si funcionaría con los humanos. Nuestras estructuras celulares deben ser muy parecidas. Boston. No solo me devolvió la vida. Me ha devuelto. Con vida. Me siento con más... Poder. Más energía. Más vivo que nunca. Maggi, ¿me recibes? Sí, te recibo. Espero que sea importante. Creo que sí. Brink ya no está muerto, Maggi. Odio tu macabro sentido del humor. Adiós. No, espera. Va en serio. ¿Mortalmente en serio? ¿Mortalmente en serio? Brink, no me lo puedo creer. Sucedió con un cristal que encontré en el museo. La pantalla enseñaba cómo resucitar a alguien. Así que lo probé. ¿Un cristal que cura a los muertos? Si alguna vez volvemos a casa, esto cambiará el mundo. Lo cambiará todo. Maggi, no solamente estoy vivo otra vez, sino que además me siento perfectamente. Me siento como si hasta hoy no hubiera sabido lo que era estar sano. Ahora lo más importante es encontrar el camino de vuelta a casa. Siempre fue bastante importante para mí. Sigue explorando, Boston. Y yo volveré a mi trabajo con el idioma. Vale, Maggi. Como quieras. Vale. Bueno, nos tío en cristal. Podemos hablar con Brink. Brink. A ver qué ha visto a ese vídeo más allá de la muerte. ¿Te sigues sintiendo bien, Brink? Quizá no esté tan mal caerse por agujeros de planetas alienígenas, si después te sientes tan bien. Este lugar está tan vacío como unas ruinas antiguas, pero al mismo tiempo todo sigue funcionando. Sé a lo que te refieres. Así es como debió sentirse risitos de oro en la casa de los osos. Salieron un rato y volverán en cualquier momento. Una idea un poco chunga, la verdad. ¿Tú crees que Maggi puede aprender un idioma alienígena? Es bastante intuitiva. Si utilizara un cristal, podría aprender cualquier cosa. Bueno, Brink debe sentirse muy, muy bien. Porque nos va a estar aquí vendiendo el tema de los cristales. Como la gente que vende cristales en la vida real, ya sabéis. Sí, claro. En fin. Deja de molestarme con ese tipo de cosas. Vale, tío. Lo siento, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a preguntarle más por los cristales clientes. ¿Qué posibilidades crees que hay de que los científicos de la Tierra sean capaces de entender estos cristales de vida y hacer más? Tienen que hacerlo. Eso es todo. No tienes ni idea lo bien que sienta tener toda esta fuerza saliendo de tu cuerpo. Y no solo de mi cuerpo. Mi mente nunca ha estado tan despierta. Si podemos, tenemos que encontrar más de estos cristales. Más y más. Es un poco... ¿Veis? O sea, es... Me voy a enclarar que se le ve un poco la olla también. Estando muerto y eso. Si me hacía un puente de luz, no me lo podía creer. Lo que no me puedo creer es que te atrevieras a dar ese primer paso. ¿Veis? Esta es la conversación a la que me refiero. Como... No hemos hablado para nada de... De nada. O sea... No me lo puedo creer, ¿eh? Le voy a decir... ¿Qué puentes de luz de que me estás hablando? Dice... No puedo creer que digas el primer paso. Gracias. Bueno. No tenemos mucho más que preguntarle por ahora. Lo que sí tenemos... Es una nueva... Barra roja grabada. Probablemente habrá esta puerta. Vamos a ver qué aspecto tiene esto. Es aleatorio, como sabemos. Vamos a decir rombo, porque puede estar en otra posición también, creo. Rombo azul, rombo verde, rombo azul, triángulo verde. No es el cubo, es el rombo, diamante. Hemos dicho azul... Joder. A ver... ¿Qué he dicho? Por eso me olvido ya. Azul, verde, azul... Verde. Vale. Entonces... Eh... Joder. Sí, pongo lo es. Esto. Ahora otro de estos. En azul. Y... Eh... Ahora triángulo verde. Eso era. Puede ser la siguiente. Vale. Vale. Con eso podemos abrir otra puerta. Y... Eh... Brick debería estar viniendo con nosotros. Lo que pasa es que aquí, por lo visto, le da ganas... O sea, le gusta... Dar la vuelta al revés. Nosotros hemos venido por aquí. Si nos movemos mucho por aquí... Lo que vamos a hacer es estar reseteándole la dirección en la que viene. Constantemente, como veis. Bueno, aquí está. Van a ir con nosotros. Y parece que tenemos otra estación de... O el tranvía este de hámsters. No hay nada. Aparte de... De este pulsador... Botón. Los otros transportes vinieron en cuanto les llamé. Quizá haya algunos controles en alguna parte. Vale. Eso. Que... Pulsador en lugar de botón. Bueno. Me atrevo que tiene un poco extraña. Eh... Y vamos a enseñarle a KeaPrint cómo funcionan los tranvías. Y hemos quedado ahí como... Como unos pringados. Pero... Podemos enseñarle cómo funciona el que sabemos que funciona. Que es el otro. Y... Lo mismo nos puede ayudar con... Con la puerta. Está lamentablemente. No podemos abrir todavía. Necesitaríamos... Bueno. Otra de estas distintas. De hecho. Seguimos sin poder ver lo que es esta, ¿no? Es la barra. No. Grabada. Cinco formas geométricas. Seguimos sin saberlo. Drink. Vale, ahí viene. La escena CG noventero. Estoy por hoy. Pues nos reímos, ¿no? Ja, ja. Pero la vida virtual... Uh, va. Pero... Estas escenas en su día eran bastante impresionantes. Vale. Hay que tener en cuenta el año en el que salió esto. Las escenas 3D todavía eran... Eran... Una puta mierda en casi todos los juegos. Pero bueno. Tenemos aquí... Bueno, no son los juegos. Las películas también. Se hacen en los efectos... Las películas con efectos... De hecho, es por ordenador de 1925. Había cada... Cada aborto. Que en fin. Tenemos aquí la puerta floja. Vamos a ver si ahora Brink nos quiere ayudar. Brink, ¿me echas una mano con esto? Seguro. Además, ahora que está todo vivoréxico con los cristales. Ah, la de 3. Yo creo que la podía abrir él solo. 2... 3. Vale. Desde dentro al menos la animación si tiene... Sentido. Un caráneo humano. Fue la visita más larga de un fantasma hasta el momento. Todo centrado en esta pila. Está llena de cristales. ¿Son estos los cristales de vida? ¿Como el que usaste para devolverme la vida? Creo que sí. Entonces no podría estar más claro. Estos cristales de vida son la razón de que nos trajeran a este mundo. Han encontrado el secreto de la vida y lo quieren compartir. ¿No estabas mirando, Brink? Me da igual lo que digas. Ese fantasma tomó la forma de una calavera. Nos estaba avisando. Estos cristales son peligrosos. Lo. Era el símbolo de la muerte. Lo que quería decir es que estos cristales son el antídoto para la muerte. Pero ¿y si tienen efectos secundarios? ¿Se te ha ocurrido pensarlo? El efecto secundario es que me encuentro mejor que nunca. Si hubieras usado un cristal de vida sobre ti mismo, tu mente estaría tan clara como la mía. Y no hay nada más importante que recoger esos cristales y usarlos. Brink, creo que estás equivocado. Creo que deberíamos tener cuidado. Comandante, esos alienígenas son amables y buenos. Nos han hecho un regalo. Sí, bueno, pero si todo es tan perfecto, ¿dónde están todos? Quizá hayan pasado a un plano superior de existencia. O a lo mejor están todos muertos. ¿Ves que mal te funciona el cerebro? ¿Cómo iban a estar muertos? Si fueron ellos los que inventaron los cristales de vida. Comandante, me das pena. Todavía atado a una mente normal y a unos miedos normales. Pero me siento tan bien que no quiero discutir contigo. Piensa lo que quieras. Yo voy a recoger todos los cristales que pueda. Yo voy a recoger algunos para estudiarlos en la Tierra. Pero no pienso utilizarlos. Sí que lo harás, comandante. Mola porque ha cambiado hasta el tono de voz. Esto mola, además. Tenemos cuatro, parecen. Tengo muchos cristales. Muchos. Pero podemos pegarnos más. Yo debería llevarme un cristal más. No veo por qué no. Y por si acaso. Y si os fijáis, hay una cápsula ahí. Es un poco difícil de verse. Pero tiene el mismo aspecto que el detonador ese que hemos visto en una de las pantallas. Vamos a pillarlo. Parece un casco también. No os lo pongáis en la cabeza porque... Bueno, es explosivo. Una cápsula. ¿No había una fotografía de algo parecido en el museo? Exacto. Ah, y otra cosa interesante. Podemos mirar a Blink. Sí, somos suspicaces. Pero bueno, tal vez Blink tenga alguna idea... A ver cómo... Cómo tratar al... Vamos al exterior. Gracias. Cómo tratar a la criatura de aquí abajo. Y vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos. Terrible. Oye, Blink. ¿Crees que...? ¿Blink? ¿Blink? ¿Dónde estás? Blink, contéstame. ¿Blink, me oyes? ¿Dónde estás? Maggie, Blink ha desaparecido. No parecía muy normal cuando encontramos ese gran suministro de cristales de vida. Quizá esas cosas sean adictivas. O alteraron su personalidad o algo así. Un fantasma intentó avisarnos. Pero Blink se creyó demasiado listo para escuchar un buen consejo. Y justo cuando este lugar empezaba a parecer benigno, encuentra nuevas formas de ser peligroso. De todos modos seguiré sin él. No se me ocurre ninguna otra cosa. Intentaré contactar con él de vez en cuando para ver si quiere hablar. Gracias, Maggie. No se lo ha desfijado. Estoy intentando pensar que es una cuestión personal. Nadie quiere estar conmigo. A lo mejor es mi desodorante. Creo que hice algo mal en Atila. Iba a decir que, no sé si os habéis fijado, cuando está mirando para abajo, la cara que pone para hablar con Maggie ahí por el telecomunicador es... Esos frames merecen detener el vídeo para fijarse bien. Pero sí, Blink se ha pirado. Teníamos que venir con Blink para que pasara esta cosa en la que vienen aquí los huesos sueltos. Vamos a hacer un vistazo rápidamente a los huesos sueltos. Y veréis que es un puzzle. Tenemos que volver a poner la cosa en su sitio. Con el botón izquierdo los seleccionamos y con el botón derecho los hacemos girar. La cosa es que no sabemos muy bien cómo es. O sea, podemos intentarlo simplemente, pero hay alguna parte que es un poco así. Lo mejor es mirar esto. Y debería darnos la idea. Tenemos aquí esta pieza. Tenemos una especie de hueso que los conecta. Tenemos seis patas. Y las patas de arriba son las que tienen más huesos. Y luego tenemos un cuello largo y la cabeza al final. Vamos a ver si podemos montar algo así. Vale, entonces hemos dicho, por ejemplo, esto sería el final. Sería algo por aquí. Se coloca más o menos en el sitio. Y la verdad es que cuando está bien puesto, se nota que está bien puesto. La cabeza debería estar por aquí más o menos. Esta parte probablemente es en la parte de abajo. Iría por ahí. Tiene caderas. Algo así. Veis, esto conecta muy bien. Si estuviera puesto al revés, pues queda mucho hueco. Es que así, pues como que se monta una pieza encima de la otra. Lo mismo aquí. Este hueso, si lo ponemos al revés, pues queda feo. Es que si lo ponemos así, queda muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos... Este es uno de los... Los huesos van en esta dirección. Así que este tiene que venir aquí. Así, puede ser. Y... O puede... No. No. Vale, tiene que... Tenemos piezas en las que puede estar. Entonces, este vendrá... No. Igual al revés. Así. Tiene sentido. Y tenemos aquí la otra... Otro hueso. De la espalda. Tengo la sensación que me falta uno. Puede ser este. Tenemos que enchufarle... Esto no tiene pinta de estar bien. Vamos a ver. Esto tiene que venir aquí. Pero tal vez al revés. Tiene mejor aspecto. Tenemos el otro brazo que va a estar aquí. Eso está bastante claro. Ahora la cosa es como... Como lo enganchamos. Vale, igual es aquí arriba, entonces. Eso es. Y... Los brazos van como para abajo. Que uno tiene que ser ahí. Y el otro tiene que ser... Este. Así. Puedo seguir moviendo las piezas. Pero si me alejo ahora... Sigue siendo huesos sueltos. Así que... Eso es que está mal. Si está... Si está bien puesto. En lugar de huesos sueltos. Tiene que poner... Cosa muerta. No sé cómo lo pone. Vamos a ver. ¿Qué parte... Es la que tiene pinta de estar mal? Es que al revés queda mal. Está bien, creo. Esto es al revés. Es así. No puede ser así. No tendría sentido. Vamos a asegurar. O sea, sigue poniendo huesos sueltos. Pero si intento usar un cristal brillante con ello... Bueno, espera. No, con el cristal brillante no. Queremos usar la cápsula. La gracia. Esto no hará nada. Vale. Pues está mal. Vamos a ver... Qué es lo que he puesto mal. Ah. Esto estaba mal conectado. Lo había conectado aquí al final de esta costilla en lugar de ponerlo en el sitio. Ahora debería tener el nombre de Criatura Muerta. Efectivamente. Vale. Pues antes de usar un cristal para revivirla... Vamos a usar la cápsula. Que sabemos que es un explosivo. Amigo mío, solo necesitas una cosita para estar lleno. Lo dejamos ahí colocada. ¿Una pequeña carga explosiva alienígena? Y ahora sí. Lo revivimos. Y va a tener la existencia más horrible de... No sé. De la vida. El tiempo y el espacio. ¡Bum! Bueno. Pues con eso nos hemos deshecho de la criatura esa. Que el agua es segura y se puede nadar. Creo que ha llegado el momento de ver qué hay en su interior. Exacto. Vamos a meternos. Bueno, pues llegamos aquí a otra... A otra cueva. Alimentablemente esto. Parece que aquí hay algún tipo de símbolo o algo, pero no podemos examinarlo. Lo único que podemos hacer es acceder a esta cámara de aquí. Y en esta cámara tenemos otra barra naranja grabada. Otro grabado. Que vamos a guardar. Y una placa. Placa como la que ya habíamos puesto en su sitio. Nos quedan dos más. Y ya está. Hemos terminado aquí... En la cueva. Podemos mirar al agua. Y podemos volver para atrás. Y ya está. Así que... No sé. Vamos a salir de aquí. Y vamos a ir pensando en terminar el episodio. Porque... Llevamos bastante rato. Y... Bueno, hemos avanzado bastante. Estamos más o menos... A la mitad del juego. Es una aventura gráfica bastante larga dentro de lo que cabe. Y como veis... No va tanto en tema de puzles. Que no estamos haciendo tantos puzles. Si no... O sea, es... Es mucho más... Cinematográfico todo. Pero está igual por eso... Imagino que ese es otro de los puntos... Que tiene un poco en contra. Comparado con otras aventuras de la época. Que es que los puzles son relativamente fáciles. Y no hay muchos. O sea... La densidad de puzles de... El día del tentáculo. O... O... Monkey Island. Es... Mucho mayor. Que la que tiene este juego. Pero... La historia de este juego... A mí me resulta muy muy interesante. En fin. Vamos a... Volver al... Al nexo. Vamos a llamarlo. La puerta esta está... Queda abierta ya. Y... Vamos a ver dónde está Brink. Y vamos a dejar la partida allí. En el sitio este. En cualquier caso... Muchísimas gracias. Como siempre. Por haberme acompañado... Hasta el final del episodio. Espero que lo hayáis pasado bien. No sé si alguien usa mis let's plays de aventuras gráficas como guía. Imagino que no. Es mejor usar long plays sin boss para eso. Imagino. Pero... Bueno. Si solo lo estás viendo así por... Por ocio. Que es como imagino que... Que lo hace la mayor parte de la gente. Espero que os lo hayáis pasado bien. Y si lo habéis usado como guía. Espero que hayáis encontrado... Bueno. Ya habéis podido pasar la parte... Que no podíais pasar. Tenemos... No estáis usando como guía. Obviamente la barra naranja. Vamos a tener que usarla por aquí. En una de estas puertas. Para progresar. En cualquier caso. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya lo había dicho. Pero bueno. Soy... Brink. Y esto ha sido The Dig. Espero veros en el siguiente episodio. Y hasta entonces. Como siempre. Adiós.